¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Crash of Cars Bueno chicos, ya tenemos aquí la nueva actualización de Crash of Cars Y la vamos a toquetear un poquito, bueno, bueno, que se vienen cositas buenas, eh Vamos a ver que tenemos por aquí Todo esto es nuevo para mi, vale chicos, no se nada Entonces, vamos a leer un poco y vamos a ver de que va esta nueva actualización Que por lo pronto me parece que va a ser muy, muy, muy cheta Vale, vamos a leer un poquito, próximos premios Juega al desafío diario para ganar más estrellas Este evento solo durará hasta el 1 de junio Bueno, hasta el 1 de junio todavía quedan meses, eh chicos Vale, nos dan la opción de comprar por aquí la legendaria del avión Ojo, que estoy viendo si, vale, si es un coche épico, un coche nuevo Coche de energía Que segura cuando es alcanzado por un cañón de riel O sea, que no le afecta a los cañones de riel Bueno, bueno, ni tan mal Ahora veremos los nuevos coches Ahí vemos cosas que podemos conseguir a raíz de las estrellas que consigamos No sé muy bien cómo conseguirlas Ahora lo veremos Las calcomanías brillantes de los nombres son temporales Y caducarán el 31 de julio Bueno, tenemos hasta el 31 de junio para conseguir esas calcomanías Como niñas, como llaman ellos Esto sigue igual Misiones de hoy De momento todo igual Ajustes todo igual Y bueno, esto lo no lo han metido No sé muy bien cómo conseguirlas Vale, vamos a mirar por aquí Y nada Ahí está Esto Está un poco raro Si te digo la verdad Mirar Bueno Mirar Vamos a ver por aquí cómo va la cosita Sigue estando El tema de que los mapas se van actualizando Y ojo que ahí está ya La sala de estar Que es así como se llama El nuevo mapa Que como ya decía en el anterior vídeo Se parecía a un Por eso sí decirle Una habitación de un chico pequeño De un crío pequeño Y bueno Tenemos evento Por tiempo limitado Desafío diario Tres vidas Ahí están las estrellas Que debemos conseguir Recoge 5 coronas Para que no den estrellas Y bueno Aquí nos habla un poco Del desafío Ponte a prueba Con el objetivo de coronas En este desafío diario Vuelve cada día Para probar con distintos coches Cuanto más alta sea tu puntuación Mayor será el objetivo de coronas Obtén una puntuación Por encima del objetivo de coronas Y estarás más cerca De conseguir recompensas exclusivas Vale conforme vayamos Consiguiendo coronas Nos irán dando Más estrellas Para conseguir nuevas cosas Cuidado Si no lo logras Una puntuación Por encima del objetivo De coronas Perderás una vida Ojo Perdemos vidas Después De perder Tres vidas Tendrás que empezar De nuevo Uff Un poco complicado 250 coronas 250 coronas Chicos Para que nos den Seguramente ese coche Que vemos ahí En negro Que no sabemos Cual puede ser Y bueno Dar un aviso Las estrellas No son compatibles Con la función De guardar En la nube Ojo Que quiere decir esto Que si tu ahora mismo Te desinstalas El juego Como yo hice una vez Que paso Luego cuando lo vuelves A instalar No tienes Nada Pero nada Vale Nada de lo que tenías Por ejemplo Si tienes tantas coronas Consigues tantas estrellas Si desinstalas El juego Y te lo vuelves A instalar Luego no las tienes Y bueno Y yo creo Que vamos a jugar A este nuevo Vale Nos piden 5 coronas Así que Venga Vamos a tirarle Un poquito Vamos a jugar Nos dan la opción De hacerlo Con el ariete O el triciclo Y ahí me parece Vamos a elegir El triciclo Que es así Rapidito Es pequeño Le van a dar Porquito Y bueno Aquí tenemos La sala de estar Madre mía Que lío Que lío Vale Ya tenemos aquí Una corona Guas Está guapísimo Chicos Guas 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 Está 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 Guas Este mapa Cada vez Que actualizan El juego Me sorprende Vale Hemos conseguido Ya Lo que va siendo El objetivo Y haría Pone Puntuación Del desafío Más 4 No sé No sé Si nos darán Más estrellas Cuánto Habíamos subido El desafío Ahora no sé Si nos darán Más estrellas De las Que normalmente Nos dan Vale Nosotros vamos a conseguir Todas las coronas Que podamos Y así nos darán De estrellas Vale Llegamos 9 Ya estáis viendo El mapa Por el sofá Y está armando La tele Una taza Muy muy pepino Guas está exagerado Habéis visto Bueno vamos a saltar Por aquí Bueno Bueno Fuera de mi camino Muchacho Venga déjame pasar Ahí 10 coronas Ahí al carrer Guas Lo que es el tema Este A mi Me encanta De verdad Me encanta Bueno Nos metemos Por aquí Subimos Un poco falso La verdad Pero bueno Vale Por aquí Nos podemos tirar Un poquillo Más 8 Y vamos Chicos A ver la puntuación Que conseguimos Vamos a tirar Por aquí Está el altavoz Los bambos Vale Y ese Nos va a rematar Ahí está Nos ha rematado Objetivo Más 9 A ver Las estrellas Que nos dan Vale Vamos a ver Ojo No 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 Seguimos jugando No Me quiero salir Me quiero salir Deja de cargar Vale 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 Como objetivo Otra vez Mismo objetivo Ah Bueno Si son Todo el rato Cinco coronas Ni tan mal Chicos No es difícil Entonces Si que comprendo Que sean Tres vidas Porque cinco Coronas Si al fin y al cabo Te lo tomas En serio Las puedes conseguir Vale Y así Va recordando Estrellas Vamos a ver Si nos podemos salir Vale Ya tenemos A cinco coronas No hay riesgo De que perdamos Ninguna vida Así que perfecto Es más Si me queréis matar Matadme ya Que tengo ganas De salir Y ver El tema De las estrellas Como va Guas Pazos altos No se muy bien Si habrá Cocho oculto En esta nueva actualización Pero Espero que lo haya Ahí llevamos Unas cuantas También deciros Chicos Que estéis Muy atentos Al canal Porque se vienen Nuevos vídeos Nuevas cositas Muy chulas Vale Que os van a gustar Mucho Así que estaros Muy atentos Darle A la campanita No hace falta Os diga nada Yo ya sé Que estéis Vosotros Ya muy atentos Pero bueno Yo os recuerdo Ahí está Nos van a matar Vamos a coger Unas coronitas más Ahí está Ahí hay otra Buas Es que vienen Por mí ya Mira, mira, mira Me van a caer Como han caído Como han caído Vale 15 coronitas Más 11 De puntuación Está muerto Mátalo, mátalo Ahí está Vamos a coger las coronas Y si nos tienen que matar Que nos maten Ahí está Vale 16 Cogidas Más 9 A ver Vamos a salir No hombre No me pongas anuncios Vale Aquí está el tema Que Tanto Hay que hacer hincapié Vale chicos Como veis Llevamos 21 Coronas Cuando nos dan Las estrellas Pues como veis Ahí Cuando lleguemos A 40 coronas Nos darán Una estrella Cuando lleguemos A 100 Dos Cuando lleguemos A 250 Nos darán Tantas coronas Vale Todo esto Todos estos chicos Siempre y cuando No perdamos vidas Las tres vidas Vale Que si no Se nos resetea Y empezamos de nuevo Si te lo propones No son muchas coronas Por ejemplo 6 Conforme vayamos avanzando Serán más Vale chicos Entonces Muy difícil No es Hay que viciarse un poco No hay problema En este canal Estamos Para darlo todo En crash of cars Así que Lo traeré Sin Sin falta Vale Vamos a mirar Un poquito Un poquito más de cosas Esto está por aquí Ya lo hemos visto Y creo que tenemos Nuevos coches Para fusionar Vale Tenemos este Nuevo coche Que bueno Nos falta Barre minas Cuatro barre minas Y un camión de tropa Ni tan mal Ya sabéis Que cuando podemos Siempre los traigo Y bueno Vamos a ver Ya de paso Si hay nuevo coche oculto Eh chicos No he caído antes Ya sabéis Ya sé yo Que a vosotros Os encantan Los coches ocultos Ojo Ojo Que hay coche oculto Chicos Hay un coche oculto Que vamos a traer Al canal En tal que lo En tal que lo Averigüe De como tenerlo Al canal Que va Vale Para que todos Vosotros Lo podáis tener Bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Estaros muy atentos Se vienen Muchos vídeos Así que Dejar un like Chicos Un like Me ayuda mucho Suscribiros Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós